Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de alas y de corán Y tus piercentes, caballos, marinos serán Un rojo a tu mar Y vas a vida en tus desláquas Un lugar pronto a tu mar Bájame el hombre para un poco más Déjame el que duermo a la vida en el mar Y se llama él como la vida que estoy De la que a la felicidad no vuelve Y se llama él no le digas nunca que estoy De grito Y se llama él no le digas